Intuivo ad altare Dei, sumam Christum, qui renovat juventudem meam. Me ha alegrado y me ha enfervorizado el primer momento de la mañana bajo los rayos nacientes del sol. Y por eso toda la jornada, esta antífona, una de las nueve de los largos maitines de esta solemnidad increíblemente hermosa del Corpus Christi. Lo decimos todos los días cuando empezamos la misa, de esta manera incomparablemente más pedagógica y catequética y orante, que es el vetu sordo o forma extraordinaria, como ahora se llama. Pero hoy añade un adorno. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Esto es lo que decimos cada día. Y hoy hemos dicho, los sacerdotes, los obligados al oficio divino, me acercaré al altar de Dios y recibiré a Cristo, que es el que renueva mi juventud. Se ha incidido en un matiz más intensamente eucarístico, diríamos más convivialmente eucarístico, porque la eucaristía tiene esa triple vertiente como sacramento. Sacrificio, comunión y presencia. Y esta antifona hace alusión fundamentalmente al segundo. Claro que siempre que se incide en el aspecto de banquete, ha de incidirse en el de sacrificio, porque la víctima que se come es eso, una hostia sacrificada, autosacrificada por el mismo sacerdote que es al mismo tiempo el altar y la víctima. Y yo como ese sacrificio. Y ese sacrificio que es Cristo alegra a mi juventud. Se comprende muy bien que San Buenaventura, aquel docto franciscano que estudiaba tan cálida y sabrosamente la sagrada teología y la ofrecía de una manera tan cordial y tan amable. Sin embargo, ante, digamos, entre muchas comillas, su rival, el dominico, Fray Tomás de Aquino, tenido por más cerebral, más escolástico, digámoslo de una vez más frío, sin embargo, San Buenaventura empieza a romper sus papeles, los que contenían el oficio y la fiesta del Corpus Christi, la liturgia y la misa. El Papa se los había encargado a los dos. Empezó a leer Fray Tomás y vista la belleza inconmensurable, inalcanzable de sus composiciones, con toda su humildad, fue Buenaventura rasgando todos sus escritos. Y es que, ¿quién podría competir con el Pange Lingua o el Tantumergo, con el Sacris Olemnis, con el Laudas Sion Salvatoren, la larga secuencia, más larga que ninguna otra del año litúrgico, que hemos leído antes del Evangelio y cuyo estudio concienzudo valdría por un curso entero de teología eucarística? Nosotros, en realidad, no somos más que pobres pajarillos que andamos buscando el nido donde podemos descansar. Y ese nido es el corazón eucarístico de Jesús ofrecido a nosotros y por nosotros en el altar. Así lo escribe ese apóstol de Andalucía que se encendía en amores eucarísticos y se transformaba cuando predicaba del sacramento al pueblo en esta octava del Corpus Christi, también perdida con la última reforma litúrgica que comienza hoy para terminar el día del Sagrado Corazón de Jesús, fiesta esta más moderna. Pues bien, San Juan de Ávila escribe a un sacerdote que sea el altar su deseo, su nido y su descanso como el nido para el pájaro. Y a todos, sacerdotes y no, nos dicen un sermón. ¿No habéis mirado el cuidado que tienen los pájaros de sus nidos? ¿Qué es para bendecir a Dios? ¿Qué es ver una golondrina? ¿Cómo hace su nido y cría en él sus hijos? ¿Cuán a menudo los requiere? ¿A osadas que no se va a pasear si tiene hijos? ¿Pues veis la prisa del pájaro, el ir y venir a su nido? Así haríades vos al altar. Allá habéis de tener vuestro pensamiento que son los hijos. Allá de ser el ir y venir y aunque no con el cuerpo, siempre, en casa, en el campo, en todo lugar, acudir al nido. En el trabajo, al altar por remedio. En el bien, al altar para dar gracias. Siempre tender con nuestro deseo y suspiros, con nuestras ansias y anhelos, con nuestros recuerdos y proyectos, con nuestros afectos y con nuestros pecados, al altar. Porque el altar es el horno de caridad donde el corazón de Jesús en la Eucaristía purifica todo. Podría él haber inventado, dice santo Tomás de Aquino, en uno de los sermones que también se leen hoy, en el largo oficio de Maitines. Podría haber inventado un amante, un método más suave, más dulce, más delicado y más ingenioso para quedarse con aquellos que ama. Y sin embargo, dice la santa, es harto consuelo para quien no tiene otra cosa que amar, verle disfrazado bajo estos accidentes de pan y vino. no importa demasiado. La misma santa dice en otro lugar de sus obras que se reía entre sí cuando algunos quisieran haber sido en el tiempo en que vivía nuestro Señor en la tierra. Y dice ella, ¿qué deseo más inconsistente si hay fe? ¿Es que no le tenemos vivo en el santísimo sacramento? La batalla de Satanás en buena medida hoy, dentro de la iglesia, es contra la eucaristía. No ha podido con la mujer, no puede el dragón, con una criatura frágil, purísima, desprovista de fuerza y de poderes del mundo y que sin embargo aplasta con su planta inmaculada la cabeza de esa serpiente. Lo ha pretendido muchas veces y cuando a base de renovaciones pastorales que pretenden eliminar la religiosidad popular piensa el demonio que desterrará la devoción mariana, no lo consigue nunca. Hemos asistido a la intentona diabólica en los años del posconcilio. Sin embargo, a la Virgen no la arrancan de nuestra tierra y de nuestros amores y entonces dirige el maligno sus tardos envenenados contra la devoción eucarística. empieza a conseguir que seamos los pastores ahí los que induzcamos a las ovejas a salirse del auténtico camino que conduce a los pastos de hierba verde y a las fuentes de agua tranquila. Y se cierran las iglesias y cuando se abren es como una timidez llena de pánico y de respetos humanos y de contemporizaciones. Y en ese caso, como mucho, se puede empezar a comulgar, pero eso sí, en la mano y mejor con guantes todavía y con un bozal que hay que quitarse un segundo antes. Aparte, que de lo de purificar el alma no se habla para nada porque todo el empeño es purificar los dedos, como si la Eucaristía pudiera transmitir algún mal y los agrarios abandonados y las genuflexiones olvidadas y la adoración eliminada y los reclinatorios de los bancos quitados a hachazos y así tantas cosas. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el convencimiento de ese himno eucarístico del año 1911 del Congreso Eucarístico de Madrid? Todavía se sigue cantando en nuestras iglesias. Las demás canzonetas horrízonas que acompañan con un rasgueo insoportable las guitarras pasarán. Esta no pasa después de un siglo ni pasará. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Si Dios está aquí asistiríamos a la Santa Misa con la boca pegada en el suelo llorando golpeándonos el pecho dando gracias suplicando al corazón eucarístico de Jesús que nos convierta que aumente nuestra fe nuestra esperanza y nuestra caridad. No vendrá la primavera o renovación o como queramos llamarla de esta pobre iglesia nuestra que tanto lo necesita por medio de inventos humanos de reuniones de sínodos de congresos de cursillos o de programaciones. Vendrá a base de rodillas dobladas ante nuestros tabernáculos y de ahí saldrán vocaciones santas para el sacerdocio y para la vida consagrada y para el matrimonio y así se renovará la iglesia. Lo demás son zarandajas humanoides y esquirlas de un pelagianismo esterilizante pero que sin embargo todavía nadie señala ni diagnostica como inútil. Acudamos a la Eucaristía y pidamos a la Santísima Virgen que nos dé ese pan. Terminemos con esta súplica del Santo Maestro Ávila que diremos hoy a nuestra Señora repartid Señora con los pobres vuestro pan aquel que está en vuestro comunicadnoslo a los pobres y seremos ricos. En esta confianza descansamos no tenemos nada nos espera un mundo muy difícil y persecuciones sutiles y no por eso menos agresivas. No nos importa ni tememos porque nuestra Señora no nos dejará morir de hambre ni permitirá que nuestras fuerzas desfallezcan. Nos dará cada día el pan y si no podemos recibirlo en las iglesias porque es posible que todo llegue buscará la Divina Providencia con su sabiduría infinita métodos para nosotros insospechados pero no nos faltará la Eucaristía porque nosotros decimos como aquellos primeros cristianos que a diferencia de los de hoy prefirieron el martirio al ayuno eucarístico Sine Dominica Sine Dominica Non Possumus no podemos sin el Señor y por eso el Señor si nosotros nos damos a Él no dejará de darse a nosotros caminen otros por vericuetos laberínticos y extraños que conducen a metas tan peregrinas e indefinidas que ni ellos mismos saben cuáles son son los senderos tortuosos llenos de engaños del modernismo que quiere descubrirlo todo de nuevo como si hasta el último concilio hubiera sido todo falso despeñense por allá los que quieran nosotros seguiremos el camino que nos han trazado los santos los papas el magisterio de la iglesia que no es otro que el camino que nos ha enseñado Jesucristo yo soy el pan de vida yo soy la verdadera comida yo soy el pan del cielo no un alimento como otro cualquiera de la tierra para que lo tomes con la mano como un fruto de la mesa no yo soy el pan de los ángeles adórame limpia tu corazón purifica tu conciencia y endereza tu vida para recibirme y entonces te eucaristizarás te santificarás te divinizarás te divinizarás y te encielarás y tu vida cambiará por la eucaristía ardamos en amor eucarístico y lo contagiemos a cuantos tratemos así sea un saludo ado